Siguiendo con las conferencias programadas, nos complace presentar la ponencia del señor Ingeniero Gianfranco Tassi. Él es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ingeniería Civil por la misma Casa de Estudios, profesor principal del área de estructuras a tiempo completo del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica. Preside además el Comité Técnico de la Norma E-060 de Congreso Armado, miembro del Comité Técnico para la Elaboración de las Normas, Fellow del American Convert Institute, nombrado en marzo del 2010 en la Comisión de Chicago, Illinois, y con cerca de 35 años de experiencia profesional en el diseño y análisis de estructuras de concreto armado. Adelante Ingeniería. Buenas tardes. Gracias a Cencico por la gentil invitación a participar en esta conferencia. Les voy a contar brevemente qué está sucediendo por la norma E-060 de concreto armado actualmente. Esta es la norma actual de concreto armado, la E-060, publicada en mayo del 2009. Fue una actualización mayor de nuestra anterior norma del año 1989. Pasaron casi 20 años de una publicación y otra. Actualmente, a partir de noviembre del 2016, el Comité Técnico se ha vuelto a instalar, el Comité Técnico a la Norma E-060, para revisar la norma de concreto armado y actualizarla. Con bastante suerte y optimismo, esperamos terminar la actualización en lo que resta de este año. La nueva norma E-060, ahí le he puesto 2018, por fin de interrogación, estará basada principalmente en el ACI del 2011 y en el ACI del 2014. El Comité ha decidido no adoptar el nuevo formato del ACI 2014. Después de una amplia discusión y de evaluar los pros y las contras de adoptar la nueva estructura u organización que ha adoptado el ACI 2014, decidimos mantener el formato actual de la norma E-060, que corresponde al formato clásico o histórico del ACI hasta el 2011 y al formato histórico de la norma E-060. El ACI desde el 2014 no ha cambiado la filosofía de diseño en concreto armado y por lo tanto, mientras no cambie la filosofía de diseño, pues no habrá grandes novedades o grandes cambios, siempre hay retoques, mejoras, incorporación de nuevas investigaciones, la corrección de alguna fórmula, la incorporación de algunas cosas, como por ejemplo los modelos puntal tirante, los modelos para anclaje en el concreto. Pero en este caso seguimos empleando el diseño por resistencia, no ha habido un cambio, el formato clásico que nació formalmente, llamémoslo así, en el año 1971, con el ACI del 71, que fue la primera norma puramente en diseño por resistencia. Las normas anteriores tenían diseño elástico o por esfuerzos admisibles, la norma del 71 pasó francamente a resistencia. Esas son las ecuaciones básicas que seguiremos manejando con un buen tiempo, supongo yo, hasta que haya un cambio en la filosofía de diseño, diseño límite, no sé por dónde andan las cosas, en la cual la resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual que la resistencia exigida. La resistencia de diseño la calculamos como la base de resistencias luminales, basadas en modelos mecánicos, modelos mecánicos para la flexión, para el cortante, para la torsión. Luego reducimos eso a una resistencia de diseño, castigando, por llamarlo de alguna manera, esa resistencia luminal con un factor de reducción de resistencia, y la comparamos con la demanda de resistencia, que no es otra cosa que las cargas servicias llevadas a una condición extrema. El diseño por resistencia adolece, pues, de algunos problemas, o algunas inconsistencias, en el sentido de que nosotros suponemos que el comportamiento de la estructura es lineal o elástico, usamos métodos de análisis basados en respuestas lineales elásticas, pero con unas cargas amplificadas que ya llevaron la estructura hace buen rato al rango no lineal. Y luego calculamos calculamos la respuesta de las secciones con nuestros modelos con nuestros modelos mecánicos para las secciones y que están en el ámbito francamente no lineal. O sea, tenemos la estructura que la analizamos linealmente y las secciones que las analizamos en el rango no lineal. Pues esta aparente inconsistencia, la hemos vivido con ella, hemos sobrevivido durante más de 50 años que venimos utilizando esta metodología de diseño y las cosas han funcionado relativamente bien, sin mayores sobresaltos. ¿Cuáles son las alternativas que consideró el comité en esta nueva convocatoria? Pues adoptar completamente la ACI 2014 que tiene pues toda una serie de ventajas que ya mencionó el profesor García, actualizaciones frecuentes cada tres o cuatro años, amplia difusión en nuestro medio, mucha bibliografía tanto a nivel de libros que se basan en el ACI o programas para el análisis y diseño de estructuras también que tienen ya incorporadas las normas ACI, la publicación en castellano por el propio ACI y los comentarios incluidos. Todas estas son ventajas digamos importantes. Frente a esta posibilidad está la otra que se consideró de adoptarla a nuestros usos, a nuestra realidad. Poder hacer esto, el hacer esto tiene una serie de ventajas como incorporar las características locales de nuestros materiales, la calidad de la mano de obra, el nivel y la calidad de la supervisión, los usos y costumbres, importantísimo, ¿no? el uso de la terminología utilizada en nuestro medio, en algunos casos, el castellano del ACI, de la versión en español del castellano, pues no es usado, esos términos en nuestro medio, pues hemos tratado de adaptar todos esos términos. Y creemos que en general esto es muy importante cuando se adoptan normas extranjeras basadas en otras realidades. ¿Qué otras ventajas? Bueno, aquí tengo una serie de fotografías que dicen que efectivamente si bien ya hay muchas obras en las cuales digamos, técnicamente se están muy bien confeccionadas, todavía pues tenemos muchísimas obras en las cuales la calidad del concreto, la disposición de las armaduras, la colocación de las armaduras, deja muchísimo que desea, ¿no? Por ejemplo, todas las fotos que les voy a mostrar corresponden a los distritos de San Isidro y Miraflores. O sea, no he ido a buscar fotos de la punta del cerro que alguien me podría decir bueno, ahí es casi imposible construir y por lo tanto son aceptables estos defectos. No, no. Este es un edificio en San Isidro que probablemente los departamentos hayan vendido algo así como tres mil dólares por metro cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense esta columna de aquí, las cangrejeras en el concreto, la presencia de materiales extraños como tacos de madera, pasadores para el encofrado y aquí es donde nos ponemos a pensar pues qué valor tiene el famoso F'C que nosotros especificamos en los planos y que medimos sobre unas hermosas probetas perfectamente confeccionadas, curadas con mucho cuidado, ensayadas con mucho rigor. ¿Qué cosa representa eso de esta columna que está acá? Pues ciertamente no mucho, francamente, ¿no? Nosotros medimos la resistencia del concreto a pie de obra en probetas extraídas de los camiones de premezclado probablemente y al final pues nuestro concreto termina así o estas hermosas cangrejeras en estos edificios de muros delgados, ¿no? Un muro de 10 centímetros de peso, miren pues el tamaño de la cangrejera, eso ya no es una cangrejera, eso es un agujero negro, ¿no? Una cosa así que se ha comido el concreto, ¿no? O estos detalles de los anclajes de otras barras que pensamos en nuestro gancho que nos van a dar la posibilidad de que las barras lleguen a la fluencia, ¿no? Tenemos un buen anclaje, este es un anclaje realizado dentro del recubrimiento, ni siquiera dentro del núcleo confinado sin estar en recubrimiento. El día que esa barra llega a trabajar en tracción, pues no encontrará ningún anclaje. Este, mira flores, este es un nudo, una intersección viga-columna, miren la calidad del concreto, miren el recubrimiento de las barras, la ausencia de anclaje. Este es un aligerado, una foto tomada desde abajo, ¿no? Ahí están los ladrillos totalmente fuera de alineamiento, el ancho de la vigueta variable, la armadura totalmente puesta, felizmente los aligerados, que es un sistema de dosas nervadas en esencia, bastante usado en nuestro medio, son magníficas personas, son buenísima gente los aligerados, es muy difícil hacer, fallar un aligerado, ustedes pueden cometer atrocidades de este nivel, ¿no? que la cosa sigue funcionando. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista de resistencia, la cosa puede funcionar, pero no todo es resistencia y la durabilidad, ¿no? Son estructuras que pueden tener problemas de durabilidad. Esta es una foto tomada 48 horas después de un edificio en San Isidro, de haber vaciado el concreto de la loza de piso. ¿Cuál curado tuvo esa loza de piso? Ninguno, ninguno, eso es, ya están armando ahí los encofrados de las placas, ya acumularon todo el material para el siguiente entrepiso, no ha tenido ningún curado. El curado es algo que yo tengo la impresión de lo que he visto que ha pasado a los libros, que es algo innecesario, superfluo, y que dentro de algunos años cuando hablemos del curado nos preguntarán, bueno, yo recuerdo que mi abuelo usaba el curado en el concreto, pero hoy en día ya pasó a desuso porque eso hace muy lenta la operación, retrasa la secuencia de construcción, la incompatibilidad absoluta que solemos tener entre las instalaciones, las diversas instalaciones y nuestros elementos en concreto, lo que está ahí arriba a la izquierda no encuentro el puntero, en algún sitio debe estar, van a quedar cortados, creo, no. Bueno, la que está arriba a la izquierda es una placa de concreto armado y yo me pregunto cuál es la sesión resistente de esa placa, si hay un corte a través de las cajas de pases de instalaciones eléctricas, pues no quedó concreto, igual en la de abajo, luego se nos fisuran los muros ciertamente por concentraciones de esfuerzo, por retracción, por cambios térmicos y le echamos la culpa al concreto, ¿no? que tiene la mala costumbre de fisurarse, que no es un material moderno, ¿no? tiene demasiados problemas y muchísimas veces la culpa no la tiene en concreto, sino la tiene este tipo de intervenciones, ¿no? como esta de acá, instalaciones sanitarias puestas, bueno, como le vino en gana, no al ingeniero sanitario, sino al gafitero, que es al final el que ejecuta las instalaciones, miren ese hermoso volado ahí arriba con un tubo de desagüe pasando por la zona de máximo momento, es cierto, es que no va a pasar mucho, ¿no? porque le sobra resistencia, ¿no? probablemente, pero no debe hacerse eso, ¿no? o está abajo acá, la inferior, en la cual tenemos otro tubo de desagüe, la cabeza de placa, ¿no? donde va a estar sometida a esas presiones bastante altas, o ahí en el encuentro entre un muro de ladrillo portante y su elemento de confinamiento, la peor zona para pasar una instalación es en la zona de contacto entre ambos, donde en teoría están unos esfuerzos constantes de transferencias bastante altos, ¿no? o la ausencia total de estribos, como en este caso, probablemente había una especificación de estribos pegados ahí a la zona del nudo, como dice la norma, y al final no se colocaron. Otra posibilidad, otra ventaja de adaptar la norma de nuestros usos y costumbres es la de modificar los factores de carga. El ACI ya a partir del 2002 adoptó los factores de carga del H que a nuestro parecer son insuficientes para nuestro medio. Entonces son los factores de carga que vamos a mantener de la norma de los 60 con los del ACI. El cambio más importante está en las cargas de gravedad. Nosotros seguimos manejando en el 1.4 y en el 1.7 el ACI maneja 1.2 y 1.6 y tuvieron que ponerle un parche el parche bueno en el 1.2 y en el 1.6 nunca debe ser menor del 1.4 D porque si ustedes ponen la carga viva en cero pues resulta que el coeficiente de seguridad parcial le queda en 1.2 ¿no? que es demasiado bajo. Luego en el caso de Sismo tenemos coeficientes de amplificación más grande que el ACI miren la 1.25 D más L contra la 1.2 D más 1 L que el ACI tiene otra que es 1.2 D más 0.5 L que es posible en lugares en los cuales la sobrecarga no pasen de los 450 kilómetros cuadrados que no sean lugares de asamblea o de reunión y que no sean estacionamientos. En esos casos la carga viva puede bajar hasta el 50% de su valor. En amarillo están los cambios que estamos tratando de proponer es probable que incorporemos una la que está a la izquierda ahí en amarillo que básicamente va a estar orientada a diseño por capacidad cuando diseñamos estribos de columnas o vigas por capacidad el usar el 1.25 D más L muchas veces es demasiado fuerte entonces es probable que incorporemos esa orientada básicamente a diseño por capacidad la reducción de los factores de amplificación pues nos lleva a que bajo carga de servicio los esfuerzos en el acero sean mayores ¿por qué? porque tenemos menos consumo de acero cada vez que yo baje un coeficiente de amplificación me conduce a menor cantidad de acero y bajo carga de servicio en teoría el momento no ha cambiado y por lo tanto tengo esfuerzos mayores en consecuencia cada vez que se tocan los factores de amplificación y se reducen pues hay que tener mucho cuidado con la fisuración y con las deflexiones pueden ser que se vuelvan dominantes o que controlen el diseño del estado de servicio hay una pequeña comparación de los factores de seguridad globales entre la ACI 2014 y la norma 060 esto es sobre el supuesto de que la resistencia proporcionada sea exactamente igual a la demanda que no haya excesos ni defectos de acero y como vemos para el caso de flexión pues el usar el ACI de 2014 nos llevaría a reducciones entre el orden del 10 al 11% del factor de seguridad inclusive fíjense que interesante la segunda columna del ACI 2014 si alguien me explica como activar el puntero me quedaría eternamente agradecido porque no puedo señalar nada de arriba de acá entonces miren inclusive aquí hay para diversas relaciones de carga de carga de carga muerta el enlace con los factores de carga del ACI sucede muy interesante cuando la carga viva es cero tenemos un factor de seguridad de 1.56 subimos la carga viva baja 1.48 seguimos subiendo la carga viva y se recupera 1.56 entonces hay un bache para luego recuperarse nosotros no nuestro factor de seguridad es uniforme como lo era en el ACI hace algunos años en compresión pura una columna con mucha carga axial y poca excentricidad no hay mucha diferencia entre ambos producto de que el ACI bajó el factor FIA 0.65 adaptar la norma a nuestros usos y costumbres también permitirá modificar los factores de reducción de resistencia esto es como consecuencia de no haber adoptado los factores de amplificación del ACI ahí están nuestros factores comparados con los del ACI constante pues el ACI tuvo que bajar de 0.85 a 0.75 para preservar el factor de seguridad porque si no con 1.2 de ellos 1.6 se le perdían demasiado factor de seguridad en consecuencia han tenido que manipular los factores FI para que su factor global de seguridad no caiga demasiado no adaptarlo también permitirá no adaptar el diseño unificado del ACI en el 2012 el ACI entró a lo que se llama el diseño unificado en lo cual los factores de reducción FI dependen de la deformación del acero en tracción son variables y hay tres tipos de secciones las secciones controladas por tracción las secciones controladas por compresión y las secciones de transición todo depende de la deformación del acero más alejado del gorde comprimido si bien la idea pareciera interesante ha sido muy cuestionada muy discutida hay muchos artículos escritos sobre estos esta dependencia entre el factor FI y la deformación del acero que aparentemente pareciera interesante y nosotros no estamos de acuerdo con eso porque en columnas se baja demasiado el factor de seguridad fíjense esta es la resistencia nominal de esta columna con 8 de 3 cuartos más 6 de 5 octavos una columna común y corriente con flexión alrededor de este eje la resistencia nominal esta sería esta sería la resistencia de acuerdo a nuestra norma con los factores FI que es 07 de aquí para arriba y de aquí para abajo cambia entre 07 y 09 y esto sucedería con el ACI del 2014 fíjense cómo se pega la resistencia y diseño a la capacidad nominal se pega muchísimo entonces acá en esta zona pues los factores de seguridad serán bastante más bajos que con lo de la norma peruana con los factores FI anteriores y esto nos pareció particularmente grave porque las columnas son las que el mayor factor de seguridad deberíamos tener fíjense también que con aquí se aprecian las tres las tres zonas fíjense esta es la zona de secciones controladas por tracción esta es la zona de transición y esta es la zona de las secciones controladas por compresión de aquí para adelante las dos curvas coinciden la de nuestra norma y la del ACI ¿por qué? porque es una sección controlada por compresión con fí 0.7 o fí 0.65 dependiendo de lo que estemos viendo estos son los abacos que resultarían de aplicar estos factores variables que son función de la deformación del acero como ustedes ven esta zona es terrible ¿no? es horrible no tiene ningún significado físico simplemente el producto de una interpolación o una variación continua del factor fí también permitirá filtrar el contenido del ACI que no se aplica a nuestro medio adecuar las normas citadas por el ACI ¿no? en algunos casos usamos ASTM en otros casos usamos normas Sintex etcétera etcétera más frecuentes en otros medios y las disposiciones del capítulo 21 deben estar en concordancia con los tipos estructurales o con los factores de reducción de la respuesta elástica especificados en la norma de diseño sin resistencia ¿no? entonces eso nos lleva a la definición de los tipos estructurales que están en la norma 030 y que son recogidos por la norma en concreto como los edificios de pórticos cada vez hay menos uso en nuestro medio ya que las demandas de rigidez son bastante severas y muchas veces con solamente pórticos es imposible cumplir los límites de la deriva los edificios de pórticos rellenos esto es algo muy común hasta hace algunos años en la ciudad de Lima ahora muchos de estos han sido reemplazados por los edificios de muros de utilidad limitada de muros de espesores delgados antes nuestros edificios aporticados en provincia todavía es muy común pues se rellenaban de tabiquería ¿no? a diestra y siniestra y bueno eso desdibuja completamente el modelo que hemos considerado para el análisis para la determinación de las demandas internas los edificios de pórticos y los sismos también hemos visto pues que los pórticos no siempre funcionan bien durante el sismo estos son casos de terremotos peruanos esto es en Ecuador hace muy pocos años muchos edificios de pórticos muy flexibles la falla de panqueques terriblemente peligrosas la probabilidad de supervivencia es cero ¿no? hay simplemente solamente un milagro de vez en cuando ¿no? que encuentran una persona luego de 15 días enterrada ahí abajo ¿no? pero en general la supervivencia ahí es cero los edificios de pórticos efectivamente tienen bastante se puede lograr bastante más utilidad que con los edificios de muros mucha gente confunde flexibilidad con ductilidad ¿no? no porque un edificio sea flexible es útil ¿no? para hacerlo útil pues hay que detallarlo adecuadamente ¿no? estos son un edificio sumamente ductil con un altísimo nivel de detallado ¿no? pero de poco le sirvió tanta ductilidad ¿no? porque estas columnas eran verticales antes del inicio del sismo pero ciertamente acá hay un problema de estructuración un problema muy serio de estructuración que no vamos a entrar a detalle pero esto es para mostrarles la alta ductilidad que se puede lograr en concreto armado ¿no? acá igual también esta es la famosa foto del Oli View del año 71 es una columna con espirales 50 centímetros de desplazamiento remanente y ahí la columna sigue al pie del cañón soportando toda la carga de gravedad que siguen bajando por acá los edificios de Póptico los sismos y los tabiques bueno si miramos alguna de las fotos de Ecuador y de Perú no tengo muchas para no cansarlos pues veremos que los edificios flexibles los edificios posticados pues normalmente tienen bastante daño en tabiques durante sismos fuertes estos son edificios que aparentemente no tienen daño estructural importante pero tienen muchísimo daño en lo que se llama más los elementos no estructurales y que cuya reparación es sumamente onerosa reparar tabiques en ese estado de tríoro no es muy simple y la sensación de inseguridad que causa entre los propietarios o residentes pues es muy muy grande acá hay otras fotos también de Ecuador muchísimo daño en tabiquería creo que la tabiquería era de mala calidad las técnicas constructivas no eran buenas los edificios eran demasiado flexibles entonces hemos optado a muchísimos los diseñadores por pasar a los edificios de placas o muros de corte que son la segunda otro tipo estructural reconocido por la norma de sismo también están pues ya los extremos como los edificios de placas pasivas donde no hay un solo ladrillo todo es concreto con una rigidez y una resistencia en teoría muy alta pero con una utilidad bastante baja el modo natural de falla de esos muros es poco constante son muros muy poco esbeltos están los edificios duales que es una mezcla de tórticos y muros y están los edificios integrales de concreto armado también llamados de utilidad limitada que diferencia que son muros de pequeño espesor normalmente de 10 centímetros en los cuales no es factible colocar los detalles que en teoría nos deberían llevar a utilidades altas o moderadas entonces este es el último tipo de edificio concreto armado que reconoce el enormecismo y luego están la familia de los híbridos que nadie sabe que cosas son una mezcla probablemente hayan nacido como un edificio aporticado con algunos muros acá en la parte de atrás y al final el constructor hizo todos estos muros portantes lo ven que son portantes porque están construidos antes de vaciar los techos y al final nadie sabe cómo funciona eso pero bueno como dice el concreto es noble dios es peruano entonces aquí esta es la zona de Miraflores pues encontramos todos los tiempos estructurales todos los tiempos mencionados están por ahí salvo los de utilidad limitada no es muy común en esa zona pero no debemos olvidarnos que por otro lado está la otra cara de la ciudad son los conos en los cuales hay muchísima autoconstrucción y el sistema predominante es la bañilería confinada ese es el sistema que predomina felizmente usamos confinamientos sin embargo muchas de estas viviendas no han tenido participación de un ingeniero una persona sino son construidos por maestros de obras con algunos paradigmas verdaderamente inusuales o poco comunes que se transmiten de generación en generación sin sustento y que son pues peor remedio que en la enfermedad en todo caso esto es una zona muchísima preocupación de cómo se comportarán en la eventualidad de un sismo verano acá están los factores de reducción de la norma R los factores de reducción R de la respuesta elástica de la norma de 030 la última que se ha publicado en 2016 están los córdicos la utilidad no es el factor de reducción 8 los duales con 7 los mucos con 6 y la utilidad limitada con 4 la norma del 2003 la norma del sismo del 2003 definió la clasificación de los edificios en función del cortante en la base que toman los muros por ejemplo la norma dijo que si el cortante en la base que toman los muros es mayor del 80% del cortante total pues debe clasificarse como un edificio de muros o esencialmente de muros si el cortante en la base está comprendido entre el 20 y el 80% si el cortante que toman los muros está entre el 20 y el 80% entonces es un dual y si el cortante en la base está por debajo del 20% entonces es un edificio de pópticos esa es la clasificación que tenía la norma de 030 la norma de 060 subdividió los duales acá en esta zona entre el 20 y el 80% lo subdividió en dos tipos los duales tipo 1 que estaban entre el 60 y el 80% y los duales tipo 2 entre el 60% y el 20% para este grupo de edificios del dual tipo 1 los requerimientos de detallado por utilidad no son tan severos como los del dual tipo 2 más que severos exigentes o los de portos o sea en este tipo de edificios se necesita mucho nivel de detallado para lograr estos factores de reducción en esto de aquí el detallado no es tan exigente igual ahora la norma del 2017 o 2016 ha reducido el 80% a 70% entonces entre el 70 y el 100 estamos hablando de edificios de mudos luego estamos hablando entre el 20 y el 70 del duales entonces la clasificación la clasificación de subdividir entre el 60 y el 70 el dual tipo 1 ya no tiene demasiado sentido ya sería una subdivisión demasiado fina entonces pero existe la posibilidad de mantener esta subdivisión del dual tipo 2 y del dual tipo 1 y la otra posibilidad es definir los duales en todo este rango de acá entre el 20 y el 70 todavía eso está en discusión en contraste el ACI define otros tipos estructurales define pues los pórticos ordinarios los pórticos intermedios los pórticos especiales los muros ordinarios los muros especiales y las combinaciones de pórticos y muros esta es la clasificación que tiene el ACI basada en la norma de la H el uso de cada uno de estos tipos estructurales depende de la sismicidad de la zona y de la importancia de la estructura es lo que se llama la categoría de diseño sísmico eso no está en la norma de 030 no tenemos esa división por categoría de diseño sísmico el día que la tengamos pues tendremos podremos utilizar esta subdivisión de pórticos intermedios ordinarios especiales y muros especiales es decir en una zona de alta sismicidad y en una estructura importante pues no queda otra que usar un pórtico dúctil especial ¿no? con muros me refiero tener un computador de acá y avanzar con mi dedito ¿no? entonces cuando tengamos como decía hace un momento un edificio de una zona de alta sismicidad y una categoría importante pues de acuerdo a las normas norteamericanas no queda más que usar pórticos especiales o muros especiales ¿no? en nuestro caso también tenemos una subdivisión de ese tipo pero básicamente basado en los porcentajes que mencionamos hace un momento los controles de deriva ahí están la deriva máxima que son bastante exigentes 7 por mil en concreto armado sea en edificio de pórtico sea en edificio duales o sea en edificio de placas y 5 por mil en los edificios de utilidad limitada pues estos índices de deriva deberían hacer pues que por ejemplo pues esos daños de la venta no sean en severo como hemos visto deberían en general comportarse mejor los edificios si estamos dentro de esta deriva sin embargo aún con derivas exigentes pues en terremotos severos será necesario movilizar la utilidad ¿no? aquí está pues por ejemplo el espectro elástico de respuesta del terremoto del Sismo el 66 registrado en la ciudad de Lima que ha sido escalado a 0.4G ahora ya tendríamos que escalarlo a 0.45G porque la nueva zona 4 ya no es 0.4G sino 0.45G entonces acá está lo que podría ser la respuesta elástica acá está lo que nos diría la norma de Sismo si diseñamos ese edificio con una reducción de 6 ¿no? la diferencia entre esto y esto pues habrá que disiparlo de alguna manera ¿no? y acá está el espectro de construido para una utilidad constante de 6 entonces vemos ¿sí? 5 minutos ¿sí? entonces vemos que acá pues las demandas de utilidad son relativamente altas llamémoslo así en esta zona que corresponde al edificio rígido nuestra norma la utilidad es constante independiente del periodo sea un periodo largo o periodo corto el factor es constante lo cual lleva pues que en estas zonas no funcionen bien las cosas el diseño por capacidad en el capítulo 21 es una herramienta importante la idea es que deberíamos propender hacia los modos útiles de falla que tengan capacidad de disipación de energía y por eso se usa el diseño por capacidad igual como lo tiene el ACI bueno esto no importa demasiado estos son los modos indeseables de falla normalmente el constante es un modo indeseable constante de muros piso blando es un modo indeseable de falla este falla con solamiento las losas apiladas todas unas encima de otras terremotos México 85 todo este tipo de fallas deberíamos tratar de evitarlas y tratar de ir hacia modos dúctiles de falla acá está la definición de rócula plástica acá hay unas hermosas róculas plásticas miren esta de acá miren esta de aquí que hermosa este es el puente Hawái que se cayó hace un par de años ¿se acuerdan? en la carretera de Entraga Chicha ¿no? la viga estaba soportada por unos tirantes acá con un hermoso arco arriba fallando los tirantes la viga trabajó como simplemente apoyada y formó esta hermosa rótula que de no haber mediado el lecho del río hubiera terminado en las antípodas probablemente ¿no? la viga entonces ahí está la definición la zona donde queramos queremos que esperamos que ocurra fluencia por flexión la necesidad de tratar de disipar energía en las vigas y no en las columnas los mecanismos de piso blando que son muy malos el hecho de que las columnas no siempre son buenas para disipar energía que son de gran momento curvatura para una columna con armadura en dos caras y con distintos niveles de carga axial vemos que cuando la carga axial es cero es decir una viga tenemos una amplia zona de comportamiento inelástico a mí andamos subiendo la carga axial pues en todos los confinamientos en todos los confinamientos que ponemos para poder mejorar la capacidad de deformación última en concreto en detalle del refuerzo bueno el ACI acepta este tipo de grapa suplementaria con un gancho a 45 acá y un gancho a 90 aquí nosotros no permitimos esto los dos ganchos tienen que ser a 45 esa es otra diferencia no tengo tiempo para explicar tanto en detalle el capítulo 21 reconoce la importancia del refuerzo transversal que es vital para un desempeño sísmico adecuado reconoce pues que sirve para confinamiento para mejorar la capacidad de agotamiento para control de pandeo de barras sobre todo cuando hay reversión de momento o inversión de esfuerzo para el control de agrietamiento por cortante para mejorar el comportamiento de los empalmes por traslape se reconoce todas esas funciones del refuerzo transversal lo cual pues conduce a todos los detalles que trataremos de ver rápidamente en todo un rato en cuanto a materiales la norma actualmente limita el concreto a 550 kilos por centímetro cuadrado la resistencia máxima esto se va a modificar probablemente lo pongamos en 600 kilos por centímetro cuadrado ¿por qué limitar es de prima si el ACI no lo hace? por un motivo muy simple los concretos de alta resistencia son concretos frágiles no cabe duda las deformaciones de agotamiento son menores que los concretos de resistencia normal por un lado y por otro lado pues yo no creo que todavía hayamos comprendido perfectamente cómo funcionan los confinamientos en concretos de muy alta resistencia porque el confinamiento está basado en la expansión lateral del concreto mientras que el concreto no expanda lateralmente el confinamiento no sirve para nada ni se entera entonces los concretos de muy alta resistencia es probable que tengan expansiones laterales bastante más bajas y por lo tanto todos los detalles de confinamiento y los requisitos de confinamiento pueden ser que no funcionen adecuadamente en concreto de alta resistencia no es la única norma que limita este valor la de Nueva Zelanda limita a 800 kilocentímetros cuadrados la de Canadá limita a 550 el Eurocódigo si mal no recuerdo limita a 800 850 kilocentímetros cuadrados ¿no? eso no significa pues que uno que otro elemento se pueda hacer de resistencia alta evidentemente que sí ¿no? pero no se quiere que todo sea de muy alta resistencia la barra corrugada deberían cumplir con la 706 que son aceros de alta utilidad con la posibilidad de soldar pero sin embargo tienen un sobrecosto son más caros en nuestro medio se producen pero igual en 10% más que los aceros convencionales no siempre hay en stock y los diseñadores rara vez especifican aceros 706 entonces la norma permite el uso de 615 grado 420 siempre y cuando la afluencia real no exceda de más de 1250 kilocentímetros cuadrados de la afluencia especificada y que el cociente FU el esfuerzo máximo entre bife real sea mayor que 95 de lo que yo he visto todos los aceros de producción nacional no hablo de los importados sino hablo de los aceros de producción nacional cumple con esto de acá tanto lo que hace aceros Arequipa como si el Perú cumple con eso por lo tanto los aceros 615 que son el 95% de los aceros que utilizamos se pueden utilizar los edificios de muros estructurales pues no hay requisitos no hay requisitos ni mínimos ni máximos para las secciones geométricas para la geometría de las secciones se puede usar lo que uno quiera podríamos las dimensiones evidentemente tienen que estar subordinadas a la capacidad de colocar concreto en espesores delgados ¿no? evidentemente sin embargo no hay limitaciones geométricas a las dos posibilidades en los edificios de muros estructurales nosotros podemos diseñar vigas y columnas basados en la el cortante calculado sobre la base de la capacidad o si no el cortante obtenido sobre las combinaciones con el sismo 2.5 veces más grande esto también lo tiene el ACI pero en vez de 2.5 tiene 2 acá ¿no? se puede usar las combinaciones entonces ¿cuál usar? pues la que dé la mejor demanda esto se debe en algunas situaciones el diseño por capacidad es prácticamente impracticable en elementos pues cortos ¿no? las cuales salen en resistencias en flexión pues muy altas los cortantes asociados son casi casi inmanejables entonces tenemos esta salida de acá ahí está el diseño por capacidad la sobre resistencia es 1 1 para edificios de mudos sobre resistencia unitaria para columnas también de refuerzo longitudinal ahí están los requerimientos los estribos acá están pues los estribos que cumplen múltiples funciones estribos de confinamiento estribos de pandeo de control de pandeo de barras y finalmente por coctana en estas zonas en las zonas de confinamiento donde se esperan pues las incursiones inelásticas serias 2H esta zona de acá pues los estribos adecuados 10 veces el diámetro de la barra para control de pandeo y de cuarto para confinamiento igual en columnas acá hay algo que estamos que probablemente revisemos en la zona de confinamiento aquí el espaciamiento es bastante cerrado normalmente no pasa de 10 centímetros pero fuera de la zona de confinamiento se pueden utilizar los requisitos generales para cargas de gravedad y este 16 veces el diámetro de la barra parece demasiado para control de pandeo sobre todo fuera de la zona de confinamiento esto lo tendremos que revisar los edificios de pórticos y duales ahí es donde se requieren pues muchísimo detallado para poder lograr este nivel de utilidades ahí están los requisitos geométricos para columnas y para vigas son menos exigentes que lo del ACI el diseño por capacidad ahí si no hay la segunda alternativa de multiplicar el sismo por 2.5 sino solamente el diseño por capacidad y la sobre resistencia es 1.25 el momento nominal se multiplica por 1.25 el ACI dice no el momento nominal dice el A0 el FI tiene que ser 1.25 el FI nominal y con eso tiene que calcular tu nueva resistencia a la sección nosotros fuimos por el camino simple y dijimos bueno en vez de estar volviendo haciendo los cálculos con 1.25 FI pues multiplica la resistencia nominal por 1.25 igual pues para columnas ahí están todos los requisitos viene la norma confinamiento de vigas en la zona de confinamiento 8 diámetros de la barra el espaciamiento máximo que tiene que ver con pandeo la idea de que las fallas deberían ser en las vigas sino en las columnas muy difícil de lograr en muchos casos la suma de las capacidades de las columnas debería ser por lo menos 20% mayor que la suma de las capacidades de las vigas nuestra norma dice que si no se logra esto pues entonces toda la columna tiene que confinarse con los mismos detalles para la zona de confinamiento tiene que estar en toda la altura el ACI del 2014 va al extremo dice que si no se logra eso la columna debe ignorarse tanto en su flexidez como en su resistencia es como si no existiera o sea para el análisis hay que eliminar ese elemento y luego ese elemento hay que detallarlo como si fuera parte del sistema no sismo resistente hay todo un capítulo detallado de los elementos que no forman parte del sistema sismo resistente los confinamientos la fórmula esta de aquí para lograr que la columna no pierda capacidad de carga una vez que se ha perdido el recubrimiento es una fórmula muchas veces difícil de lograr se han en este confinamiento muy pesado en funciones muy pesadas esta es la nueva fórmula que ha incorporado el ACI del 2014 la ha hecho ahora aparte de las anteriores que vimos ha añadido esta que funciona cuando la carga axial cuando la carga axial es mayor que el 30% de F' sea su G eso corresponde más o menos a la carga balanceada en una sección rectangular convencional entonces nos está diciendo pues cuando la carga axial excede a la carga balanceada pues esa columna en teoría no puede desarrollar ductilidad porque la armadura de tracción no llega a la fluencia bajo los modelos estándar o cuando los concretos exceden de 700 kilos por centímetro cuadrado entonces interesantemente ya la ACI la ha hecho depender del valor de PU entre una de las variables y estos dos factores este depende de la resistencia del concreto y este depende de la distribución de los estritos esta es una fórmula que pensamos incorporar y sirve para columnas con cargas axiales más o menos pesadas sin embargo lo que arroja también es bastante exigente sobre todo cuando hay columnas que tienen un solo estribo cuando tienen estribos múltiples uno más o menos se puede defender pero cuando hay un solo estribo la columna típica con cuatro barras en las esquinas pues salen el paseamiento muy cercano esta es la idea mantener la capacidad de carga luego perder recubrimiento diseño de nudos también muros un par de ideas los muros también fallan evidentemente todas estas fotos básicamente son de terremotos en Chile 2010 y los anteriores fallan por compresión fallan por compresión fíjense la ausencia total de elementos de confinamiento este es el acero horizontal pandeo de barras en concreto ya con toda su capacidad de formación saltó el recubrimiento el núcleo estuvo expuesto pandeo masivo de barras muy malo ciertamente acá también interesante esta armadura 45 grados tratando de seguir la dirección de los esfuerzos principales un poco ya en desuso un edificio en desarmado más fotos de fallas en placas es un edificio muy comentado eso lo viene de Santiago estos son los sótanos fallas importante nuevamente ausencia total de confinamiento de las cabezas a pesar de armaduras bastante pesadas en esas cabezas una placa anticontinua aquí está la placa que viene y se abre acá abajo lo grande momento de volteo tiene que ser transferido básicamente por compresiones y tracciones la falla acá una armadura bastante liviana la vemos acá una armadura muy livianita igualito aquí la falla del núcleo tipo de fallas que puede tener un muro esto de acuerdo manual de Basan-Mell interesante flexión tensión diagonal deslizamiento y levantamiento de la cimentación la necesidad de revisar la estabilidad de las cabezas de compresión ya que podríamos imaginarnos que trabajan como columnas delgadas una estabilidad de placas eso nos conduce a que deberíamos usar un mínimo de 15 centímetros de presor y de a la 25ta parte de la altura o el uso de aletas en los bordes para darle estabilidad las cuantías mínimas fíjense esta es una foto interesante de un terremoto de Chile esto la norma dice claramente que cuando el refuerzo vertical distribuido exceda del 1% pues esta placa debería armarse con los estribos de una columna ¿no? el refuerzo que acá y acá no está concentrado en los extremos está distribuido a todo lo largo y parece un refuerzo relativamente pesado que está cercano excediendo el 1% y no hay un solo estribos no hay un solo estribos esto que está acá son las barras horizontales de refuerzo miren a pesar del daño masivo que tiene esta placa no ha habido colapso del edificio no ha encontrado una trayectoria la necesidad de controlar el momento de arientamiento esto no lo tiene el ACI las placas normalmente tienen un momento de arientamiento bastante alto por su gran sección sobre todo si tienen aletas y por las cargas de compresión que reciben entonces si el momento luego del arientamiento es más bajo que el momento de arientamiento pues lo que vamos a tener es una falla sumamente frágil ¿no? entonces en ese caso la norma dice muy bien la eventualidad de que el esfuerzo de fracción excedida de 2 raíces de prima C pues tiene que colocar el acero que sea capaz de tomar por lo menos en el momento de arientamiento diseño con cortante en placas esto es igual que el ACI no lo hemos modificado le hemos añadido esto que cuando la placa entra en tracción que es posible que suceda cuando hay placas acopladas con vigas robustas entonces el aporte del concreto a la resistencia y corte viene bajando hemos utilizado la misma presión que se utiliza para columnas con la esperanza de que a pesar del tamaño de una placa pues es mucho más grande que el de una columna y esta expresión fue derivada para columnas ensayos hechos en columna pues tenemos la esperanza de que siga funcionando en placa porque otra cosa no tenemos ¿no? entonces esto dice claramente que cuando el esfuerzo de compresión excede 35 kilos por centímetro cuadrado perdón el esfuerzo de tracción excede 35 kilos por centímetro cuadrado la resistencia de la corta del concreto baja cero y todo hay que tomarlo por esfuerzo el diseño por cortante una digamos una ecuación del diseño por capacidad pues ahí está ya creo que venció mi tiempo verificación del deslizamiento en placas nuestras juntas de llenado normalmente son de mala calidad ¿no? fíjense esta punta de llenado y el cortante que baja por acá arriba donde pueden haber muchos pisos acá arriba y tiene que pasar a través de esta punta de llenado y muchas veces no puede transferirse porque es de muy mala calidad la punta entonces utilizamos la teoría de cortante por fricción para verificar la zona aquí la zona de la punta de llenado la transferencia confinamiento de las cabezas la misma fórmula que tiene la CI que ahora la han pasado esta de acá o sea la deriva media de plazamiento inelástico en el último piso entre la altura ahora la han multiplicado por unos 5 dada la incertidumbre que se tiene al establecer las derivas inelásticas combinamiento especial en las cabezas vigas de acoplamiento ahí están muchas fotos edificio con losas sin vigas esto lo está tratado en el capítulo 21 esta era demasiado restrictiva 5 pisos de altura máximo en un edificio de losas sin vigas eso lo vamos a modificar para poder usar este tipo de edificios pero con la presencia de placas muy muy robustas que en teoría absorban todo el constante ahí abajo y finalmente para terminar el capítulo 21 también cubre todo el detallado para los edificios de utilidad limitada no los no los he presentado porque son el tiempo no alcanza y nos falta incorporar dos cosas en esencia del capítulo 21 es el tratamiento de los edificios con sistemas prefabricados que no están tratados en el capítulo 21 para nada y otro más que es todos los requisitos para elementos preforzados para comportamiento sísmico de elementos preforzados básicamente vigas tampoco está tratado en nuestra norma entonces esto es más o menos una visión a pueblo de pájaro así un poco las novedades que se vienen las diferencias principales entre la CIE y nuestra norma lo que venimos haciendo en el comité concreto armado para adecuar la norma y las principales decisiones que ya se han tomado hasta el momento muchas gracias por su paciencia en realidad se han consumido todo el tiempo de las preguntas también sin embargo permitan por selección de los siguientes expositores si hay alguna pregunta puntual rápidamente podría ser como para el panel lo que vamos para el panel observador permita más bien invitar a nuestro vicepresidente Girodolfo Galvez Villacorta que le va a entregar en nombre de la organización un presente reconocimiento a su participación y que le lo da así por favor muchas gracias muchas gracias gracias